Llegó el momento de convertirnos en líderes digitales que transformamos negocios, que pensamos distinto y nos inspiramos para dar siempre lo mejor a nuestros clientes y consumidores. Hoy nos capacitaremos en qué es una estrategia digital, cuáles son las ventajas, conoceremos cuáles son los tipos de estrategia digital y cuáles son los principales indicadores de medición, lanzaremos nuestra estrategia digital Spectrum, construiremos los planes digitales tácticos para marketing y para comercial, y definiremos los siguientes pasos.